El proceso de renovación de permisos de circulación para el año 2020 se mantendrá en las oficinas del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Iquique hasta el 22 de febrero. Luego, la unidad se traslada al Estadio Camancha, donde continuará el proceso hasta el 17 de abril. Y desde este viernes 7 de febrero se puede realizar el trámite vía internet. Los horarios de atención en este periodo son de 8.30 a 14 horas en el segundo piso de Serrano 134. Ya estamos en forma presencial en las oficinas de la Dirección de Tránsito, haciendo las renovaciones del periodo 2020. Y el plazo, bueno, el 31 de marzo de este año, vencería el periodo 2019. Así es que las personas pueden acercarse, vamos a estar en esta misma dirección hasta el 22 de febrero. A contar del 24, ya partimos trabajando en el Estadio Camancha. Los requisitos para los vehículos particulares son permisos de circulación anterior, revisión técnica y certificado de gases, y seguro obligatorio. Y los vehículos nuevos deben agregar fotocopia de factura y fotocopia de inscripción del registro civil. El año pasado fueron alrededor de 60.000 los que renovaron, tanto por internet como por el, en forma presencial, digamos. El pago en línea también está habilitado a contar de hoy día. Así que las personas que quieran pagarlo por internet pueden ya desde hoy comenzar a hacer el trámite. ¿Cuál es la página? En la página de la municipalidad, ahí entran y hay un link que dice pago permiso de circulación y ahí pueden hacer su pago. Desde el 24 de febrero en Camancha habrá horarios especiales. Partimos la primera semana con el horario normal hasta las 2 de la tarde y posteriormente ya en el mes de marzo vamos a ir aumentando las dos primeras semanas hasta las 5 y las últimas dos ya cerramos a las 20 horas y vamos a estar de lunes a domingo también. Hay usuarios que realizan el trámite en forma temprana. La renovación de permiso de circulación y permiso de circulación por primera vez y fue muy, muy, muy grato y muy cordial la atención de la persona que atiende y con mucha rapidez. Quisimos hacerlo antes con mi señora por el hecho que la multitud en marzo es complicado, el tema de las filas y antes de irse de vacaciones quisimos dejar todo eso hecho y terminado ya en marzo llegar a preocuparse de los temas del colegio de los niños. Este año el valor mínimo del permiso de circulación es de 24.837 pesos y el máximo registrado hasta el año pasado fue de 2 millones de pesos, cifra que podría ser similar en este proceso.